Este es el nuevo buque que se incorporará al Instituto Español de Oceanografía. El Ramón Margalef ha votado este lunes en Vigo ante la presencia de la ministra de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia. Se trata de un buque que cuenta con la última tecnología para estudiar la geología marina, las pesquerías y el control medioambiental. Un barco que cuenta con una gran cantidad de recursos. 46 metros de eslora, propulsión diésel eléctrico, un barco extremadamente silencioso y con una capacidad multipropósito que permitiera investigar desde la biomasa, los fondos marinos y la estructura superficial del fondo, así como la calidad, estructura de las masas de agua, fenómenos relacionados con el cambio global, etc. La nave tiene una capacidad para transportar a 11 investigadores, aparte de 12 miembros de la tripulación. Aunque el material que vaya recopilando podrá ser analizado en tiempo real también desde tierra, gracias a su emisión vía satélite. Sin duda, uno de los laboratorios flotantes más avanzados del país.